Con el sabor mixteco, Chinatla Puebla, ¿cómo la baila? Osa, Osa, Osa Y este es el sentimiento mixteco, grupo Alba Yuri Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marchar atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Te resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y como la baila, sonido para usted En Los Ángeles, California Y en Santa Cruz, Chinatla Como la baila, representaciones por bien Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marchar atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Te resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y es donde se hacen los éxitos King Records Y este es el sentimiento de Teco Grupo Alba Yuri De Chinatla Puebla Goza